Bueno, el patrullero es un refuerzo de la cuadrícula de Mar de Cobo. En la plaza de Mar de Cobo hay una garita policial que es para resguardo del policía, para que el policía que esté caminando ahí en la zona baje a tomar un mate o baje al baño. En fin, si llueve, un lugar donde puede ser. El policía había metido el móvil ahí a resguardo en la garita y había salido a caminar en un rondín común y corriente, como sale todo el personal. Hace 100 metros y se da vuelta y ve que estaba prendido en fuego el móvil y que tres personas salían corriendo de ahí del lugar. Así que ya prácticamente están identificados, tenemos testimonio de vecinos y bueno, estamos trabajando ahí, estamos esperando conectar este testimonio y bueno, pedirle la detención a la justicia, a ver si nos avala la detención. La justicia si nos da la detención, en fin, yo le llamás, yo te doy la información, todo como corresponde. Lamentablemente ahora, esto fue anoche, nos pusimos a trabajar con el comisario Valle, bajamos al lugar y yo, bueno, colectamos unos testimonios. Ahora estaba Alonso trabajando en eso, había otros testigos más. Así que en hora de la tarde, por ahí, estaremos hablando con la fiscalía para ver si nos otorgan la detención. Obviamente la fiscalía se lo tiene que pedir a Juego de Garantía y bueno, veremos a ver cómo sigue este territorio.